Gracias, el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Suárez. ¿Cómo le va, concejal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos los días. Bueno, ¿va a haber reunión en los próximos días entre concejales, funcionarios del MPA, por esta situación que se está dando en Santa Fe con los subpacientes de terrenos? Sí, la verdad que es un poco el tema que venimos trabajando. Nosotros hicimos una presentación ya hace algún tiempo. Es cierto que en el marco de la pandemia, cuando por aquí estas cuestiones se fueron dilatando, pero también es cierto que en aquel momento, cuando nosotros planteamos esto, la posibilidad de hacer una reunión interdisciplinaria y entre los diferentes niveles del Estado a los fines de abordar el tema de las usurpaciones, una de las realidades, particularmente había sido motivado aquel pedido por lo que tenía que ver con el SIC o los terrenos que estaban por detrás del SIC de Facundo Subiría. Pero hoy, y en el paso de este tiempo, esto se fue agravando y con nuevas situaciones, particularmente la de Barrio El Pozo, que hace mucho tiempo, todos recordarán algunas escenas de un fin de semana de mucha violencia. También otra situación que se empezó a acrecentar allí en los terrenos por detrás de la estación Belgrano. En definitiva, todas situaciones que reconocen un mismo origen, si se quiere, por una parte, como muy bien vos describiste, Juan, y la problemática real de la falta de vivienda, de la imposibilidad de acceso a la tierra, y por otro lado, los vivos de siempre. Y esos vivos que no solamente, generalmente, van de la mano de algún accionar delictivo, como puede tener que ver con la venta de terrenos, que es el que nosotros particularmente pusimos en conocimiento la semana pasada, tanto al fiscal federal como al NPA, porque se estaba dando en el Barrio El Pozo y en los terrenos allí detrás del SIC de Facundo Subiría, sino también otras actividades ilegales que atentan contra los niveles de seguridad de esa zona, que están vinculadas con el tráfico de estupefacientes, con otro tipo de delito, que es, bueno, en definitiva, todo un gran problema que se genera, que tiene un origen. Y básicamente lo que nosotros entendíamos es que ese origen también es dado por la falta de acción o, si se quiere, un accionar no suficiente por parte del Estado, porque en definitiva es el Estado quien tiene que abordar esta situación y resolver los diferentes aspectos. Por un lado tendrá que ver con el de vivienda y, por otro lado, las cuestiones de seguridad. Ahora, ¿qué ha hecho hasta el momento el Estado? Mirá, el Estado la verdad que evidentemente ha hecho muy poco para abordar esto de manera preventiva, porque indudablemente, y vos de tu rol particularmente, verás que cada tanto estamos discutiendo esto. Generalmente se asocian con situaciones que desde el punto de vista social son muy complejas, digo, por la cuestión económica y en términos generales, quizá aquí también haya un impacto de la pandemia, en el sentido de decir que se relajaron determinados controles, lo que permitieron el avance de los vivos de siempre, por circuncribir o mencionarlo de alguna forma, en estos terrenos. Pero en definitiva lo que el Estado ha demostrado hasta aquí es una incapacidad para actuar preventivamente. Nosotros aspiramos a que de esto de conformar un espacio donde estén todos los actores involucrados, podamos encontrar este tipo de solución. Ustedes además hicieron el aporte, como bien lo decías, tanto en el Foro Federal como en el MPA, de capturas donde se publicaban a la venta terrenos en estos lugares. O sea, no es una especulación o un comentario. Es real, estos terrenos estaban publicados para que el que quiera los pueda comprar, ¿no? Sí, claramente. Publicado en las redes sociales. Es decir, que no hay ninguna intencionalidad de ocultar nada en este sentido, ¿no? Claro. Y la verdad que esta es información que nos ha acercado los propios vecinos, que ven con mucha indignación estas situaciones. Algunos porque ven empeorar su situación legítima, es decir, porque adquirieron una propiedad, un inmueble de manera legítima, y hoy ven que esto está conculcado ese derecho por el accionar de otros. Y en otro caso, porque entienden que estas situaciones generan mucha violencia en la zona. Te consulta Héctor Galiano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te comento puntualmente por el barrio El Pozo. Hay una idea, me han comentado, de ciertos sectores del Estado Santa Fecino, de salir del conflicto, de la usurpación de terrenos ahí en la zona de la playita del barrio El Pozo, con la propuesta de urbanizar ese mismo lugar. ¿Has escuchado vos alguna idea en este sentido? Y si no la has escuchado, ¿qué opinión tenés sobre esta posibilidad? No, la verdad que no me consta, a mí no he escuchado nada de esto. Lo que sí sé, mejor dicho, es que parte de la ocupación más antigua, si se quiere, de barrio El Pozo, está incluida en lo que es el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares. Pero allí hay un problema que es previo, digo, para este tipo de análisis, que tiene que ver con la defensa. Es decir, nosotros, en nuestra política, no podemos ocupar terrenos que sean ni sobre la defensa ni por fuera de la defensa. Cualquier accionar en este sentido requiere una intervención del Estado que primero proteja a esos vecinos, ni siquiera estamos hablando de la situación de fondo original, sino que proteja a esos vecinos para evitar que eso sea una zona inundable, que sea por lo menos una zona defendida. Por lo cual, la verdad que allí, en el barrio El Pozo, particularmente, sobre lo que es más nuevo, que es la extensión sobre Playa de los Alicios, yo veo muy difícil. Habría que ver si lo otro, que es lo que está en el viejo obrador del barrio El Pozo, esos terrenos que son parte del viejo obrador del barrio El Pozo, están dadas las condiciones para realizar algún tipo de urbanización allí. Pero me parece que primero hay que resolver la cuestión hídrica sin lugar a dudas. Pau. Preguntarle, concejal, si hay algún tipo de relevamiento que ha hecho el municipio en relación a la cantidad de personas que están ocupando estos terrenos, y por el otro lado, si hay un control sanitario de estas familias en el marco de este contexto de pandemia y de cuarentena. Bueno, no, esta era otra de las preocupaciones. Primero que no nos consta, y justamente por eso convocamos a este tipo de reuniones en el Consejo, que vamos a tener la semana que viene, no sé si lo dije, digo a todos los actores, incluso al municipio, para que nos diga si tanto del municipio como de provincia hay algún tipo de relevamiento para tener idea de qué es lo que pasó. O sea, sabemos que existió en su momento en la ocupación del ciclo Facundo Subirida, pero también es cierto que esa fue una situación que fue cambiando, por lo cual, indudablemente, hay que encontrar también un mecanismo para que la situación se contenga y podamos saber de qué es la dimensión de lo que estamos hablando. Esto supongo que vamos a poder tener alguna novedad la semana que viene. Y por otro lado, lo que nos preocupaba mucho, como bien vos decís, en este contexto, es la cuestión sanitaria, porque la verdad que en estos lugares no veíamos ni cuestiones de distancia, ni ninguna de las otras cuestiones que se reclamaban recurrentemente al resto de los vecinos de la ciudad. Entonces nos parecía que, de forma urgente, hay que intervenir, había que intervenir, a los fines también de garantizar algunas cosas de estas. Sabemos, hay que decirlo, que, por ejemplo, en el ciclo Facundo Subirida, y a instancia de que hay una presencia bastante estable de Gendarmería, algunas de estas cuestiones se fueron resolviendo. Pero la verdad que no nos parece, yo reitero, por eso este planteo, que el abordaje haya sido suficiente a los fines de evitar algunas de las cosas que, por suerte, no pasaron, digamos, porque, en definitiva, el hecho de que la situación sanitaria que tenemos sea la que tengamos, bueno, en esos lugares la verdad que no ha sido distinto solamente porque la ciudad, evidentemente, está en una situación que es muy particular a esta altura. Consejales, gracias por su tiempo. No, ustedes, por favor, hasta luego.